Al parecer la línea general que está en el actual gobierno es levantar a cada rato cortinas de humo frente a fracasos estruendosos que han tenido. Los señalamientos del presidente Nayib Bukele al ex ministro de seguridad Mauricio Ramírez Landaverde por supuesta corrupción en la sociedad Yo Cambio, que administraba las tiendas dentro de los centros penales, no fueron del agrado para el diputado del FMLN Chafik Handal. Es otra cortina de humo, ya salió el comunicado del ministro, bueno del señor Landaverde explicando cómo fue y haciendo un poco de memoria, yo me acuerdo que hace como un año, año y medio o algo así o dos años, no me recuerdo bien el plazo, el tema es que este problema de las tiendas fue tratado públicamente. Y según algunos diputados, este caso en particular debe ser competencia del fiscal general de la República, Raúl Melara. Yo creería que la última palabra la tiene el fiscal quien puede investigar esta situación, porque estamos hablando de alrededor de 14 millones de dólares que se mueven en esta ONG. Creo que le compete a la fiscalía decir qué es lo que ha pasado ahí. Yo esperaría que esto se judicialice, que se use la instancia correcta que es la fiscalía, porque es lamentable que esta situación se está dando. Vemos que entre más escarba, más se encuentra y más decepción nos da la administración anterior del FMLN. El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, lamentó además la falta de protagonismo del ente contralor. Porque el gran ausente en todos estos procesos de fiscalización, lamentablemente es la Corte de Cuentas, que no ha hecho su trabajo. Por otra parte, en la sesión plenaria de hoy, los diputados recibieron al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien llegó para solicitar la reasignación de 31.4 millones de dólares para tareas de seguridad. En esta petición va incluido el monto para la alimentación de soldados y policías que brindan su servicio en el Plan Control Territorial. Esto implica 2.500 policías y 3.000 soldados. Esto es lo que van a tener de beneficio, es 200 dólares para alimentación mensual, de julio a diciembre, como este plan específico de control territorial. En ese sentido, los 31.4 millones de dólares para tareas de seguridad irían destinados de la siguiente manera. 9.048.000 dólares al pago de alimentación para soldados y policías del Plan Control Territorial. 3.3 millones de dólares para mejorar la infraestructura de las delegaciones policiales. 452.000 dólares para el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Y 18.636.183 dólares para el régimen de disponibilidad policial y para el salario de más de 7.000 efectivos de la Fuerza Armada, que apoyan tareas de seguridad. A solicitud del presidente Bukele, venimos a solicitar a la Comisión de Hacienda una reasignación de recursos en base a los expedientes que ya están, digamos, a discusión dentro de la Comisión de la Contribución Especial para la Seguridad y de un refuerzo presupuestario que se presentó en el mes de febrero de este año y que hay 9.8 millones pendientes de asignación. Esta solicitud será analizada el próximo lunes por los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y también estará presente el titular Nelson Fuentes. Para el noticiero Xiomara Ramírez. Gracias.